La Superintendencia de Servicios Públicos calificó con riesgo medio-alto la gestión de la Empresa Ibagreña de Acueducto y Alcantarillado Ibal para la vigencia 2020. Lo anterior en cuanto a la eficiencia en la planificación y ejecución de las inversiones tanto en acueducto como en alcantarillado, operación y sostenibilidad ambiental. Este último indicador hace referencia a la compra de predios, restauración, protección y recuperación de rondas hídricas, entre otros. La evaluación se basa en la resolución emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable 906 de 2019, que define los instrumentos para evaluar a todos los prestadores de servicios públicos domiciliarios y tener una mejora continua en la prestación de los mismos. En cuanto a operación y sostenibilidad ambiental, el informe de las superservicios señala que el Ibal obtuvo un puntaje de cero, mientras que en planificación y ejecución de las inversiones la evaluación fue de 2,5. La cárcel de Picareña fue objeto de una fuerte requisa por parte de las autoridades en un operativo sorpresa contra la extorsión. Al final del mismo se reportó la incautación de 28 equipos móviles, 44 tarjetas SIM, 36 armas cortopunzantes, 300 dosis de cocaína y más de 350 de marihuana. Es un resultado correspondiente únicamente al Bloque 3, Pabellones 21 y 22, donde los uniformados de la Policía Nacional y Personal de INPEC realizaron la intervención. Con la actividad se impactó la modalidad carcelaria de suplantación de autoridad, integrantes de grupos armados, organizados y falsos servicios, informó un portavoz de la Policía Metropolitana de Ibagué. Los hechos de inseguridad persisten a plena luz del día en la invasión denominada Villa Resistencia, ubicada en la Comuna 8 de Ibagué. En un video compartido en las últimas horas, un residente del conjunto Altagracia registró lo que serían algunas detonaciones que provienen de este asentamiento. En total fueron unos 15 disparos. No alcancé a grabarlos todos porque estábamos almorzando. Quedaron registrados unos 5, relató el denunciante, quien además aseguró que no es la primera vez que se registran estos hechos. Según las autoridades, el pasado 2 de noviembre, una riña allí dejó cuatro heridos con armas traumáticas. El Olfato consultó con el secretario de Gobierno, Óscar Berbeo, sobre las acciones que se están tomando para frenar estos hechos de inseguridad. El funcionario, en su breve respuesta, dijo que se tiene conocimiento de la situación y se está trabajando en el tema. Nuevamente se frustró la audiencia en contra del alcalde de Ibagué Andrés Hurtado en el juicio que se le adelanta por los piques ilegales en el aeropuerto Perales, la cual estaba prevista para el jueves. El abogado Javier Hurtado solicitó suspender la audiencia, pues debía asistir a una diligencia de conciliación por abuso de confianza en Cartagena. La fiscal 38 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública dejó claro que dicho proceso prescribirá en cinco años, con lo cual dicha audiencia podía ser aplazada. Resaltó que no es otra cosa que una maniobra dilatoria y una burla a la justicia. La fiscal había advertido al juez para que se oficiara a la Defensoría para designar nuevamente al abogado Rubén Darío Ramírez, ya que conoce el caso por haber fungido como defensor del ingeniero Hurtado en anteriores diligencias. El procurador judicial, Edgar Alfonso Sáenz Alfaro, también se mostró en desacuerdo con la decisión del abogado Hurtado. La fiscal ha solicitado al juez poner límites a la defensa para dar por concluida la etapa de pruebas y que dé lectura al sentido de fallo. El presidente del Consejo Municipal de Kunday, Israel López, fue enviado a prisión después que aceptara cargos por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La Policía del Tolima, en diligencia de allanamiento y registro a su vivienda y a un establecimiento comercial, le halló en poder de 233 municiones de diferentes calibres. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento mientras continúa el curso de la indagación para lograr determinar el destino o utilización que tendría la munición incautada al presidente del Consejo de esa población del oriente del departamento. En noticias nacionales, un grupo de al menos 200 hombres armados con fusiles, pistolas, chalecos, antibalas, algunos con camuflados del ejército y todos con pasamontañas, hicieron parte de un intento de robo en Medellín, Antioquia. En videos captados por ciudadanos quedó en evidencia que se trató de un golpe ejecutado por hombres entrenados cuyas identidades se están verificando. Estos hechos ocurrieron en la avenida Las Vegas, a la altura de Monterrey, en el barrio Manila, una zona muy reconocida de la ciudad y clave para la conexión de la capital antioqueña. El objetivo era una bodega de oro. El dispositivo criminal incluyó un anillo de vigilancia integrado por tres hombres que estaban atentos a la presencia de la policía y un plan de escape en motocicletas. Algunas de las armas que se lograron identificar son una AXA K9 traumático mini-UCI, fusiles con silenciador y mira telescópica, entre ellos un AR-15, escopetas y subametralladoras. Lo que se puede observar en las imágenes que circularon por redes sociales es que no hubo una buena operatividad del grupo delincuencial, lo que terminó por generar que capturaran a varios de los implicados, entre ellos una persona que estaba vestido como agente de tránsito. En hechos internacionales, el Papa Francisco urgió a una formación renovada de todos los religiosos que trabajan con niños para prevenir que se vuelvan a repetir los casos de abusos de menores y de poder. Así lo expresó en mensaje enviado a un encuentro sobre la defensa de los menores en la época del COVID-19, organizado por la comunidad Papa Juan XXIII. Francisco instó a hacer todo lo posible para crear una cultura capaz de evitar que tales situaciones no solo se repitan, sino que no se encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuadas, como ya había escrito en su carta al pueblo de Dios el 20 de agosto de 2018. Indicadores económicos, el dólar cerró su cotización en 3.837 pesos con 84 centavos, el euro en 4.364 pesos con 12 centavos, mientras que la libra de café se cotiza en el mercado de los Estados Unidos en 210 dólares con 15 céntimos. Soy Germán Cediel Mora en el noticiero digital elolfato.com. Síganos en Spotify, iTunes y Google Podcast y no olvide ingresar de manera permanente alolfato.com para que amplíe estas y muchas noticias más y además para que se mantenga siempre muy bien informado.